No, yo ya no voy a hablar más de... Yo ayer fui claro, fui contundente, fui amplio, fijé posición, he dado mi punto de vista de lo que pasa a nivel nacional en el espacio político nuestro. Yo hoy ya estoy abocado a estos que ustedes están viendo, a atender un área tan sensible como es la salud en la provincia de Tucumán. Y por supuesto vamos a seguir el proceso que se está realizando a nivel nacional, pero ya no depende de nosotros, depende de las autoridades nacionales de nuestro espacio. Así que la verdad sobre eso ya no tengo qué más decir ni qué avanzar. ¿Conversó con el ex gobernador Juan Manzur? ¿Tuvo diálogo al respecto sobre su posición de participar en la otra lista? No, no, no estoy teniendo diálogo con el senador nacional y la verdad que no hablamos ni de política ni de lo institucional. ¿Está quebrado el vínculo? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Simplemente yo tengo una gran responsabilidad de estar a las 7 de la mañana en la Casa de Gobierno. Yo tengo una gran responsabilidad de saber qué pasa, por ejemplo, con la salud pública, como estoy acá, qué pasa con la educación, como estamos todos los días viendo la parte edilicia, que gracias a Dios ya hemos conseguido los fondos y hay más de 20 empresas trabajando en cada una de las escuelas de la provincia de Tucumán que habían quedado prácticamente abandonadas las obras en diferentes avances físicos. Es decir, estoy atento con la educación, ni qué hablar con la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!